Ramiro, Ramiro, ¿ya supiste que van a hacer revisión de piojos por el brote que hubo la semana pasada? ¿En serio? ¡Sí! ¡Por fin van a correr a Regina de la escuela por piojosa! Ay, Regina no tiene piojos. Tú lo dices porque no te sientas atrás de ella. Que no tiene piojos. Además, el brote de piojos que hubo la semana pasada fue culpa de una niña de primer semestre. Sí, pobrecita. Por la culpa de la orientadora, su mamá la rapó y la dejó como rodilla. Sí, pobrecita. Bueno, pero ya no hay que hablar de eso, porque siento que me hormiguea la cabeza. Pues son los piojos que ya te pasó, Regina. Payaso. Chicos, buenos días. Sentados, por favor. Las mamitas y yo les vamos a revisar sus cabezas para descartar que en este salón haya brote de piojos. Orientadora, ¿y si empieza por Regina? Digo, para terminar rápido. A ver, Ramiro, te calles, por favor, hijo. Regina no tiene piojos. Si acaso tendrá liendres. Ay, yo no tengo piojos, ni liendres. A ver, Regina, no te estés moviendo porque si no, no te voy a poder revisar bien. Es que me está jalando mucho el cabello. Ahí está. Profe, me va a tener que prestar a Regina, por favor. Si quiere, quédesela. Orientadora, me está jalando el cabello. Y también me voy a tener que llevar a Ramiro, profe. Aparte de pasarse las salivas, se pasaban los piojos. ¡Profe! Ahorita nos vemos, Ramiro. ¿Te encargo mis cosas? Sí, sí, pero de lejitos, Emilio. ¡Emilio! ¡Emilio, pásame la tarea de química, por favor! Es que se me hizo bien tarde y ya no me dio tiempo de hacerla. ¿Y por qué se te hizo tarde? Es que estuve jugando FIFA. Hay prioridades. Está bien. Ten. ¡Bendito seas, Emilio! Oye, pero apúrate antes de que llegue el profe. ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Fe, olvídalo. Que me va pasando la tarea que les dejé ayer conforme los vayan nombrando por número de lista, ¿ok? Apúrate, Ramiro, tú eres el número cuatro. Sí, Emilio, me trato de apurar, pero no le entiendo nada a tu letra. Aparecen patas de araña. A ver, ya te dicto. En 1900. Ajá. En número tres. Ramiro, ya va en el número tres. Díctame más rápido, Emilio. Ok, ya apunta. Después de que Dalton... Ok. Número cua... ¿Por qué está hablando así? Profe, ¿por qué habla como tonto? Es que me gusta ponerle un poco de suspenso a la cosa. En número cuatro. Ya voy, profe, ya voy. Número cuatro. Ya voy, profe, ya voy, ya voy, ya voy. Ok, si no viene el número cuatro, me voy con el siguiente. Tú puedes, Ramiro, tú puedes. Ok. Número... Ya acabé, ya acabé, profe. Eh, número cinco. Ya, profe, voy. A ver... Oye, esta es una copia de la tarea de Ramiro. ¿Sabes qué, Emilio? Vete por un citatorio a la dirección. Pero si él fue el que me copió a mí. Sí, 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 vete por tu citatorio, hijo. Mañana quiero a tus papás aquí. Ya sé, Emilio. ¿Y si jugamos a alguien de aquí? Va, empiezo yo. Alguien de aquí, diario, llega bien tarde. Voy yo. Alguien de aquí no es rubia natural y diario se retoca la raíz. Voy yo. Alguien de aquí se va a ir a extraordinario porque no le quise pasar las respuestas del examen. Pues alguien de aquí pasa las materias nada más porque le coquetea a los profesores. Voy yo. Alguien de aquí intentó ligarse a una maestra y lo terminó amenazando a su marido. Pues alguien de aquí está engañando a su novia con una de segundo semestre. Pues alguien de aquí le sigue rogando a su exnovia que lo engañó cinco veces. Fueron cuatro y tampoco fueron tantas. Pues para que te lo veas no fueron cuatro veces. Yo fui la quinta vez. Pues alguien de aquí su novia le está mandando mensajes a su mejor amigo por las noches. Y la queso. ¿En serio, Ramiro? Ay, obvio no, Emilio. Es un juego. Ah, bueno, porque puedo soportar a un amigo burro, pero un amigo chapulí nunca. A ver, ya voy yo. Alguien de aquí realmente no estaba diciendo las cosas en juego. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando a alguien de aquí. Yo juego, chavos. Alguien de aquí se echa pedos en el salón. Pues alguien de aquí le va a romper su mandarina en gajos a su mejor amigo. No, no, Emilio, no, no, no. Oigan, chavos, así no es el juego. Sepárense. Ay, no mames. ¿Quién fue el puerco? Váyanse al baño. Hola, amigo. David, fuiste tú y no me digas que no fuiste tú porque tú eres el pedorro del salón. Y esta vez sí no fui yo, amigo. Profe, alguien se está descosiendo acá atrás. A ver, chavos, ya dejen de estar de cochinos. Chavos, cuando coman pollo, quítenle las plumas. Oigan, por eso está el baño. A ver, chavos, vamos al pasillo en lo que se va el mal olor. A mí se me hace que fue David. Él siempre se echa pedos en el salón. No, no creo. Esta vez sí lo dijo muy sincero. Pues quien haya sido bendito sea. Nos salvó de estar en la clase del profe. A ver, chavos, ya métanse al salón otra vez. Parece que ya se fue el mal olor. Y pobre de aquel que nos vuelva a fumigar. Profe, otra vez se echaron un pedo. ¿Ya quién está de cochino? Chavos, ya dejen de estar de puercos, por favor. Ya, David, entre todos te vamos a cargar y te vamos a sacar al pasillo para que te vayas a pedorrear allá afuera. Pero ya les dije que yo no soy. Y además yo no comí papas a la francesa. No, Emilio, esta vez sí fui yo. Es que qué hueva estar en la clase del profe. A ver, chavos, vamos otra vez para afuera hasta que se ventile el salón. Richie, pásame la cuatro. La cuatro. A ver, Kike, entrégame tu examen, por favor, hijo. ¿Pero por qué, profe? ¿Por qué estás copiando, hijo? Y claramente les dije, chavos, si veía a alguien copiando en el examen, se lo iba a romper. Pásame tu examen, Kike. Sí, profe. Y a ver si entienden que no quiero copiones en mi salón. Edgar, pásame la seis. La seis. Richie, déjale de estar hablando a tu compañero, por favor. Sí, profe. A ver, chavos, no quiero que se estén copiando y a la mera hora todos estén mal. Pero no le estaba copiando, profe. ¡Cállate, hijo! Te vi, te vi. Ok, está bien ya. A ver, es más, pásate para acá tú. Emilio, Emilio, pásame la cuatro. Pásame la cuatro, ándale. Va, pero tú pásame la seis. A ver, vente, Emilio, vente, siéntate acá. A ver, Ramiro, pásame la seis. Ya, ¿tienes la siete? No, todavía no. ¡Ah, ya sé! Vienen nuestros apuntes. ¡Ah, mira, hay que sacarlos! Sí, Emilio, aquí está, cópiala. A ver, chavos, ¿qué están haciendo? Se están copiando, ¿verdad? ¿Copiando nosotros, profe? ¿Cómo cree? Estamos rectificando que tengamos bien las respuestas. Sí, profe, ¿cómo le vamos a entregar un examen todo mal contestado? Use su lógica, profe. Oiga, profe, ¿qué no nos dijo que no se podía copiar en el examen? A ver, hijo, para empezar, ellos no se están copiando. Están rectificando que sus respuestas estén bien. Deberían de aprender de ellos, burros. ¡Ah, profe, ese es el Rappi Piggy Cooker! Sí, hijo. Y si ustedes quieren el suyo, ya lo saben. Váyanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez para que lo tengan. Y entonces así pasaron cientos y cientos y cientos de años. ¡Ay, Emilio, ya es hora de salir y el profe no se calla la boca! Pero no le vayas a decir, Ramiro, porque si no le vas a dar más cuerda. ¡Ah, ya quiero salir! Pero digamos que todo volvió a la normalidad en 1965. ¡Emilio, ¿qué hora es? ¿Por qué me gritas si estoy al lado de ti? ¡Ay, tú sígueme la corriente a ver si con indirecta se entiende! ¡Ah, las dos, Ramiro! ¿Las dos? ¡Híjole, profe, ya se terminó su clase! ¡Espérame un momento, Ramiro! ¿Tienes mucha prisa por salir? ¡Sí! ¡Sí, la verdad, sí! ¡Espérenme un momento, chavos! ¡Lo que les voy a decir es importante! ¿Y si nos lo manda por WhatsApp? ¡No, Ramiro! ¿O tienes algo más importante que hacer? ¡Sí! Llegar a mi casa, acostarme y quedarme dormido hasta que se haga de noche. ¡Cinco minutos, chavos! ¡Cinco minutos y nos vamos! ¡Profe, el horario es de siete a dos y no lo aprovechó, no es nuestro problema! ¡Bueno, ya, chavos! ¡Vuelvo a escuchar una sola voz! ¡Una sola voz y nos vamos a las dos y media! ¡A ver, Emilio, ya estuvo suave, hijo! ¡Vete a la dirección por un citatorio! ¡Pero si nada más estornudé! ¡No me importa, hijo! ¡Te la pasas hable y hable y hable y no te callas! ¡Vete a la dirección! ¡Ay, está bien, ahorita vengo! ¡Y le dices que yo ya no te quiero en mi clase, hijo! ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¡Qué buen fin de semana, ¿no? Sí. Estudiaste para el examen, ¿verdad? ¿Qué examen? El examen. El examen que va a aplicar hoy el profe. ¿En serio? ¿Y por qué no me recordaste, Emilio? Sí, hasta te mandé como 15 mensajes preguntándote si estabas estudiando. ¡Ay, ya me acordé por qué te silencié! ¿O sea que me silenciaste? Eh, sí, pero el punto no es ese, Emilio. ¿Qué voy a hacer? No estudié nada. Espérame, te voy a dar algo. ¿Una acordeón con todas las respuestas? No, una estampita de la Virgen de Guadalupe para que te encomiendes a ella. Ok, pues dámela. No creo que me quede de otra más que rezar. Pues yo que tú me ponía a estudiar antes de que llegue el profe. ¿De qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Fe. No, olvídalo. Ya reprobaste. Pues no me va a quedar de otra. ¡Profe! ¿Qué pasó, Ramiro? Dime. La verdad no estudié para su examen. ¿Examen? ¿Cuál examen, chavos? ¿El que iba a aplicar hoy, profe? ¿Ya no se acuerda? El examen. ¡Ah, ya! El examen. Pues ya va a tener que ser mañana, chavos, porque se me olvidó sacar las copias. O sea que no disfruté mi fin de semana todo por pasármela estudiando para su mugroso examen que ni siquiera va a aplicar. Oye, Emilio, sígueme hablando así. Te vas a ir a la dirección. ¿Profe, entonces ya no va a aplicar el examen? No, Ramiro. Ya va a tener que ser mañana. Les encargo mucho que estudien, ¿eh? No cabe duda que la Virgen de Guadalupe sí cumple milagros. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pedo, David? ¿Qué tienes? Nada, amigo. Está sudando mucho. Y es que ya me anda mucho del baño. ¿Y por qué no le dices al profe que te dé permiso y ya? Es que el profe no me quiere dar permiso porque ya fui tres veces. ¡Ay, qué pedo! ¿Qué tiene el David? Le anda del baño y el profe no lo deja ir. ¿Y por qué no te haces en una botella, David? Emilio una vez hizo del baño en una botella. Es que a mí me anda del tos. Cuando Emilio se hizo del baño en una botella, se hizo del dos. ¡Ya va a salir! ¡Ya va a salir! Espérate, David. ¡No te vayas a hacer! ¡Profe! ¿Qué pasó, Ramiro? David se va a hacer del baño y nos va a apestar todo el salón. ¡De eso dice para que se vaya a dar la vuelta por toda la escuela! ¡No, profe! ¡Es en serio! ¡Me consta! ¡Ya no puedo! ¡Estoy perdiendo la batalla! ¡Profe! ¿O le da permiso o va a tener que limpiar a David? ¿Limpiarlo? ¡No saco que! ¡Ya lárgate al baño, David, antes de que pase una tragedia! ¡Ya no hace falta, profe! ¡Ya me hice! ¡No, David! ¡Perdiste la batalla tan joven! Bueno, David, entonces yo te nombro a ti como el Cacas. ¡Yo no soy el Cacas! Pues desde ahora sí, David. ¡Pero no importa, amigos! ¡Este ramen extra picante lo vale! ¡David, ese es el Rapid Ramen Cooker Deluxe! ¡Sí, amigo! ¡Y si ustedes quieren el suyo, ya lo saben! ¡Váyanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez! Es que te iba a decir algo, pero mejor ya no. ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¿Qué quieres? ¿Le puedes pasar este papelito a Regina? ¿Puedo ver lo que dice? ¡No! ¡Obvio no! ¡Entonces no! ¡Ramiro! ¡Pásaselo, porfa! ¡Ok, ya! ¡Está bien! ¡Regina! ¡Te lo manda Emilio! ¡Gracias, Ramiro! ¡Ay! Ya dime, no seas tonto. ¡Ramiro! ¿Qué? ¿Se lo puedes pasar a Emilio, porfa? ¿Y qué gano yo? Que no le diga a mi amiga que le estás engañando. ¡Ok, se lo paso! Emilio, te lo manda Regina. ¡Gracias, Ramiro! ¡A ver, Emilio! ¡Dame ese papelito, por favor, hijo! ¿Cuál papelito, profe? ¡No te hagas tonto, hijo! ¡El que escondiste! ¡Ok, ya está bien, tenga! ¡Presta para acá! Respuesta de la 1 a la 7. ¡Profe! ¡Ese es mi acordeón del examen! ¡El de Emilio es este! ¡Ramiro! ¿Por qué le diste mi papelito? Porque el que quería era el tuyo, no el mío. ¡Gracias, hijo! ¡Disculpa! Que no lo lea en voz alta, que no lo lea en voz alta. ¡A ver, chavos! ¿Tienen que se lo lea en voz alta? ¡No! ¡No, profe! ¡Por favor, no! ¡Sí, profe! ¡Lea lo en voz alta! ¡Ay, Ramiro! ¿Qué? ¿Qué? ¿Un chismoso por naturaleza? ¡A ver, dice! ¡Es que no te lo quería decir! ¡Tragame tierra! ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Qué haces aquí? Me vine a cambiar de carrera, Emilio. ¿Te vas a cambiar de carrera? ¿Pero por qué o qué? Porque ya no me gustó, Emilio. Yo pensé que la contabilidad solo era sumar y ya. ¡Ay! No me digas que no sabes sumar. Obvio sí sé, pero yo conocí a la suma de dos cifras, no de más de cien. Además ya me cansé de que nunca me cuadre mi balance. Ramiro, ya te dije que en cualquier tema que tengas duda me pidas ayuda a mí. Pues sí, pero luego tú no me quieres ayudar, Emilio. Ramiro, ya te dije que pasarte mis resultados no es ayudarte. Ah, ¿no? ¿Y entonces cómo me puedes ayudar? Pues explicarte cómo hacerlo. Ok, ya, está bien, no me cambio de carrera. ¿Pero seguro que me vas a ayudar? Sí, Ramiro, trajiste las hojas verdes, ¿verdad? Sí, esas sí las traje, mira. Aquí están. Ramiro, eran hojas verdes de contabilidad. Estas son hojas de color normales. ¡No, ya ves! No puedo hacer nada bien. Odio esta carrera. Bueno, y si no te gusta esta carrera, ¿por qué la escogiste? Entonces, si no me cambia de carrera, voy a renunciar, directora. ¿Qué pasó, chavos? ¿Va a renunciar, profe? Pues si no me cambian de carrera, sí. Profe, pero si usted nos da contabilidad a nosotros. Ya lo sé, chavos. Pero cuando yo elegí impartir esta carrera, pensé que les iba a enseñar sumas de dos cifras. No, de más de cien. Además, nunca me cuadran los balances. Siempre tengo que inventar los resultados. ¿O sea que siempre yo era el que estaba bien? Pues no sé, Ramiro. No les digo que nunca me cuadran los balances. Emilio, Emilio. ¿Me pasa la tarea de química, por favor? Sí. Ya te voy a cobrar por pasarte la tarea, eh, Ramiro. ¿Serías capaz de cobrarle la tarea a tu amigo? Sí. Tengo que empezar a ver por mi futuro. Bueno, ya pásamele, Emilio. Sí, ten. Oye, Emilio. ¿Nunca dijeron que la tarea fuera en inglés? No está en inglés. Pues entonces está en otro idioma. Tienes la libreta al revés. Ah, ya. Pues creo que la entendía más al revés. Bueno, ¿vas a estar criticando mi letra o vas a copiar la tarea? Nada más deja que la entienda y ya la empiezo a copiar. Ah, ya dame mi libreta. No, 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 no. Ya la entendí. Ya la entendí. Mira, este es una P. Ese es una E. Ay, bueno, E. Y mira, aquí dice, fórmula del Bruno. ¡Bromo! Ah, ya, Ramiro, nada más cópiala como la entiendas y ya. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí tratando de entenderle a la letra de Emilio para poder copiarle. Ay, que diga, para poder comprobar que los dos estemos bien. Pues con esa letra de patas de araña que se carga tu compañero, dudo mucho que la entiendas. Oiga, profe, deje de criticar mi letra. Yo como no le entiendo a nada, mejor le pongo 10 a todo. Ay, ¿cómo es el matadito del salón? O sea que si yo escribo con las patas, ¿también me va a poner 10? No me voy a poner a descifrar tus jeroglíficos. Emilio, 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 Emilio. Necesito que me hagas un favor. Dinero no tengo. No, no es eso. Ah, ¿no? ¿Entonces qué? ¿Me echas aguas? Es que me voy a ir con Noemí atrás de los salones de segundo en la salida. ¡No, menos! La última vez me salió una perrilla en el ojo. Ay, Emilio, solo fue un besito. Por favor, sí, no te lo vuelvo a pedir nunca. Ok, sí, ya está bien, vamos. Ramiro, ya, dijiste que nada más iban a ser 10 minutos. Ay, Emilio, espérate, sí, como si yo te dijera algo cuando tú te estás besuqueando con Regina. ¿Emilio? Está ocupado. Ay, profe, ¿qué hace aquí? Bueno, es que me quedé de ver con una maestra atrás de los salones. Bueno, más bien, ¿tú qué haces aquí, hijo? Ya se fueron todos. ¿Yo? Emilio, te dije que vigilaras bien. Hola, profe. Ah, es que lo estaban maquillando. ¿Sabía que por las tardes es payaso? ¿En serio, Ramiro? ¿En serio? Sí, sí. De hecho, se saben muchísimos chistes. Buenísimos, por cierto. Sí, sí. Sí, ¿se sabe el del pepino y el molusco? Ramiro, ese es el chiste que cuenta el papá de Nemo en la película. Es que no me sañen con chiste. Bueno, es que le hace falta calentar. Ya sabe, profe. ¿Dónde, Emilio? ¡Ah, la madre! ¿Qué es eso que trae en el cachete? Es un granito. Pues parece un volcán. ¿Te lo puedo reventar? No, y menos con tus manos todas cochinas. Me las voy a lavar si quieres. No, ya te dije que no. Deja mi grano. ¡Ah, por favor, Emilio! Solamente un pellizquito. Que no, ya déjame a mí y a mi grano en paz. Te juro que va a salir rápido. ¡Eh, Ramiro! ¿Qué haces? Ay, es que tu grano ya está muy grande. Te juro que va a ser rápido. Que no. Ya te dije que no. ¿Y si te doy... 10 pesos? No. Gracias. Ok, ya me voy. ¡Te voy a pochar ese grano! ¡Ah, que no, Ramiro! ¡Ya, en serio! Ok, ya está bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué es eso, Emilio? Un grano. ¿Por qué? Porque a mí también me salió uno, hijo. Mira. Pues ni lo hubiera dicho, ¿eh? ¿Por qué, Emilio? ¡Profe, yo le reviento su grano! ¡No, no, 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 Ramiro! ¡Aléjate, hijo! ¡Ándele, profe! Va a ser rápido. Le doy 10 pesos. ¡Que no, Ramiro! ¡Aléjate de mi grano, hijo! Bueno, por lo menos ya no me está molestando a mí. ¡Ramiro, aléjate de mí! ¡Ramiro, no vino el profe de álgebra! ¡A huevora libre! Pero creo que nos va a dar clase la orientadora. Voy por mi mochila. A ver, chicos, sentados, por favor. ¡Ya se sientan todos! El profe de álgebra avisó que no iba a poder venir a dar clases. ¿Y nos va a dejar salir a jugar? Sí. Emilio, vamos a pedirle una pelota. ¡Ey, ey, ey, Ramiro! ¿A dónde vas? Antes me van a tener que entregar una actividad. ¡Ay, tan bien que íbamos! Me van a hacer un ensayo. Es tema libre. De trescientas hojas. ¡Ay, no mames! ¿Cómo dijiste, Ramiro? ¡Ey, que no mames! Tengo que apurar porque si no, no salgo. Bueno, ya empiecen. Son trescientas hojas. ¡Ay, orientadora, ni las que trae la libreta! ¡Escribe de los dos lados! ¡Ay, mejor diga que no nos quiere dejar salir a jugar! ¡Y si no se apuran, pues menos van a salir a jugar! ¡Tienen dos horas! ¡Orientadora, eso ni un escritor lo hace! ¡Orientadora, yo ya terminé el ensayo! ¡Ay, no es cierto, es una broma! ¿Cómo lo hiciste? Pues me apuré. ¿Ya puedo salir, orientadora? A ver, ya, ¿y los demás qué esperan? ¡A trabajar, si no, no salen! Este es el punto en donde prefiero que el profe se la pase hablando de su esposa en toda la clase. ¡Ya tenemos una idea para un ensayo! ¡La vida del profe! ¡Ah, sí! Listo, Ramiro, ya aprendió. Nada más acuérdate de ser discreto, si no el profe se va a dar cuenta. Emilio, ¿tú crees que el profe se dé cuenta de que estamos haciendo una bistecisa en el salón? Pues sí. El profe no ve más allá de sus dentes todos chuecos, no se va a dar cuenta. A menos de que alguien le diga. ¡Profe, huele bien feo acá atrás! ¡Pues ya les he dicho que se bañen diario, chavos! ¡El aseo personal es diario! ¡No, profe, huele a humo, no a mugre! Ahorita van a ver con el profe. ¡Profe! ¡No, no, Valeria, no le digas! Si no le dices, te damos un taco. No, ahorita van a ver. ¡Profe! ¡Ahora qué quieres, Valeria, qué quieres, hija! Ramiro y Emilio están haciendo una bistecisa en el salón. A ver, permítanme un momento, chavos. A ver, Ramiro y Emilio, ¿quién les dijo que podían hacer una bistecisa así? Eh, ¿así? ¿Cómo, profe? Pues así, sin invitarme, chavos. Si me hubieran dicho, hubiera traído las chelas. No se preocupe, profe. Esas las trajo Felipe. ¡Sí, profe, yo las traje! ¿Quiere una? Eh, no. Ah, bueno, más para nosotros. ¡Nos le echamos, qué! ¡Profe, ¿qué no les va a decir algo? Están prendiendo carbón en el salón. Eh, tienes razón, Valeria. ¿Me dan uno de bistec, uno de asada y uno de longaniza? Es que no pasé a desayunar a mi casa, chavos. ¡Trabaja uno de bistec, uno de asada y uno de longaniza, Ramiro! ¡Ramiro! 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 Yo quiero uno de asada. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste dormido a media clase? Es que tengo mucha hambre. ¿Qué pedo, Emilio? ¿Emilio? ¿Emilio, qué tienes, amigo? ¿No te ves nada bien? Creo que me va de gripa, pero no quise faltar a la escuela. Me siento un poco mal. Pues te ves muy mal, Emilio. Mejor deberías ir al doctor. No, yo creo que nada más es una gripa pasajera. Por si las moscas, mejor me voy a ir a sentar del otro lado. Ramiro, no te vayas. Es que creo que estás viendo una luz. Pues sí, es la del foco del salón. Ramiro, ¿qué tiene tu novio? Ah, se siente mal, Miguelito. Y no es mi novio. Pues pareciera que ya hubiera visitado a San Pedro. ¿Yo qué iba, doctor? Es lo que yo le digo, pero no quiere. ¿Y qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Emilio, Emilio, ¿qué tienes, hijo? Háblame, ¿qué te pasa? Prove, me lo van a ayudar. Van, se está enfermando de gripa. Menos mal, chavos, ya me había asustado. Parece de esos muertos vivientes. Nah, dice que nada más es una gripe pasajera. Ya le dije que vayamos al doctor, pero no quiere. No te preocupes, hijo. Yo sé de primeros auxilios. Y lo primero que se tiene que hacer es tomarle la temperatura. Y para eso tengo este aparatito. Ten, Emilio. Gracias, profe. No, 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 hijo. Funciona mejor por el recto. Yo así lo utilizo. ¡Profe! ¡Guácala! No se preocupe, Pope. Yo le ayudo, Emilio. Tú flojito y cooperando, Emilio. ¿Qué vas a hacer, Miguelito? Ahí viene el avioncito. Pero seguro que nadie nos va a descubrir de que nos estamos saltando la clase en el baño. No, Emilio, ya te dije que no. Yo siempre me salto las clases en el baño y nunca me han descubierto. Pues eso espero, porque esta es la primera vez que me salto una clase. Oye, ¿ya sabes que te encontraron en el baño saltándote la clase? Bueno, es que esa vez no había papel en el baño y estuve gritando para que me pasaran papel y nunca me escucharon. Bueno, ya, 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 Emilio. Hay que meternos a un baño porque si no nos van a descubrir. Está bien, Ramiro. Yo me voy a esconder en este. ¡Ramiro! Emilio, cállate porque si no nos van a descubrir. Es que me tocó un baño sucio. ¿Me lo puedes cambiar? No, Emilio, ya cállate porque si no nos van a escuchar. Es que está muy sucio, Ramiro. Ay, Emilio, es una escuela pública. ¿Qué querías? ¿Baños limpios? Agradece que tenemos baños. Sí, Emilio, ya deja de estar de dedicado. ¿Miguelito? ¿Qué haces aquí? Más bien, ¿ustedes qué hacen aquí? Ah, eso sí es cierto. Bueno, ya cállense porque si no nos van a descubrir. ¡Chavos! ¿Quién está en el baño? Súbanse a la taza, rápido. Sí, Ramiro, sí. ¡Ay, no mames! ¿Emilio? ¿Ramiro? ¿Qué hacen aquí en el baño, chavos? Eh, yo también estoy aquí, Popesosillo. También Miguelito está con ustedes. ¿Qué hacen en el baño, chavos? Eh, saltándonos la clase, obviamente. No, profe. ¿Por qué piensa que nos estamos saltando la clase? Ramiro, eres pésimo para mentir. Hola, profe. No nos estamos saltando la clase, ¿eh? Oto. Pues no creo que estuvieras haciendo del baño dentro de la taza, ¿verdad, Emilio? ¡Emilio, ahora sí metiste la pata! ¡Sale, chavos! Ya voy a borrar lo que anoté en el pizarrón. No, no, profe. Todavía no lo borre. Sí, profe. Ya bórrelo. Yo ya terminé desde hace rato. Emilio, te juro que si viera un concurso de las personas más chocantes de todo el mundo, tú lo ganarías de seguro. Yo no tengo la culpa de que tú seas bien lento para escribir y para muchas otras cosas más. Bueno, chavos. Yo ya voy a borrar, ¿eh? Bueno, profe, ¿qué no entiende que se espere? Yo todavía no termino de copiarlo. Y menos vas a terminar si sigues peleando con tu compañero, Ramiro. ¡Apúrate! Bueno, entonces le voy a tomar foto. ¿Ramiro, ese es el Realme C53? Sí, Emilio, ¿por qué? Porque el Realme C53 es fantástico. Tiene una carga de 33 watts, por eso carga la mitad de su batería en media hora. Sí, Emilio, es muy rápido. También tiene una memoria RAM que se expande a 12 GB, chavos, y un almacenamiento de 128 GB. ¿Profe, no le va a decir nada de que le está tomando fotos al pizarrón en lugar de copiarlo? No seas envidioso, Emilio, sí. Adelante, Ramiro, tómale fotos al pizarrón si quieres, hijo. No, pues con el Realme C53 hasta yo le tomo fotos al pizarrón. ¿Me lo prestas para tomarme fotos a mí, Ramiro? Ramiro, hijo, ¿tiene juegos tu celular? Ok, chavos, ¿a quién sabe para qué utilizamos la T de mayor en contabilidad? Profe, ¿le hablan por teléfono? Permítanme un momento, chavos. Ahí está. ¿Entonces quién me puede decir para qué utilizamos la T de mayor? Profe, otra vez le están hablando por teléfono. Ahorita lo resuelvo, chavos. Bueno. Hola, mi amor, aquí trabajando. Emilio, mira. Mi amor, ya ven, te estoy esperando, chiquito. Cállense, chavos. No, no, mi amor, aquí en la escuela. Ahorita te mando mi ubicación en tiempo real. Yo, yo. Mi amor, apúrate porque si no me voy a ir. Cállense, chavos, porque si no al rato me van a dar cuello. Que no, mi amor, ya te dije que estoy aquí en la escuela trabajando. Mira, si quieres te paso uno de mis alumnos. Ok, te voy a pasar a Ramiro. Ten, Ramiro. No, no, yo no saco. Por favor, Ramiro, te subo un punto. Que no, profe. Bueno, que sean dos. Hecho. Ten. ¿Qué? Bueno. Hola, esposa del profe. ¿Qué? ¿Yo? No, todavía no nos enseña eso. Ok, yo le digo. ¿Qué te dijo, Ramiro? Me dijo que ni piense que me voy a quedar con su hombre maldita golfa voz de macho. Y que si no me han enseñado educación, que ella me la va a enseñar, pero a madrazos. No puedo creer que sea tan celosa, chavos. Ah, y me dijo que ahorita viene. Dale, chavos, buenos días. Ya vamos a empezar la clase. Profe, puedo pasar con permiso. Pues sí, ya está adentro. Ni modo de que la saque. A ver, chicos, se callan. Silencio, que no me tienen tan contenta. ¿Cuándo la tenemos contenta? A ver, quiero saber quién fue el autor de un meme que anda circulando en redes sociales sobre mí. ¿Le hicieron un meme? A verlo. Ay, Ramiro, ahorrate esos comentarios tan nefastos, por favor. A ver, entonces, ¿quién hizo ese meme? O momo sobre mí, ¿eh? Porque quien lo haya hecho, se va a ir suspendido una semana a su casa. No, pues así menos le van a decir, orientadora. Que te calles, Ramiro, ¿qué no entiendes? Oigan, ¿qué les pasa? Uno ya no se puede quedar ni tantito dormido porque ya le andan tomando fotos para hacerle memes. Ay, sí se equivoca, orientadora. Porque a la escuela no se viene a dormir, sino a trabajar. Ay, profe Julio, mejor cállese porque usted es el menos indicado para mencionar esa palabra. Es este, es este, es este. Sí soy. A ver, allá atrás, ¿de qué tanto se están riendo? De su meme. Hay que diga de un chiste que me contaron. Pues yo no sé, voy a contar hasta tres. Y si no aparece el autor de ese meme, se van a quedar todas las semanas sin receso. No, 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 no. Profe, ya dígale que fue usted. ¿Cómo que fue usted, profe? Es que ¿quién la manda a quedarse dormida, orientadora? Voy a hablar con la mesa directiva para que lo corran definitivamente desde el plantel. ¡Ojalá, ojalá! Salen, chavos, pues bienvenidos a la prepa. Yo soy el profe Julio y les voy a estar impartiendo la materia de álgebra. Ay, no lleva ni cinco minutos y ya me aburrió este profesor. Chavos, yo no me sé sus nombres, así que les voy a pedir que me lo escriban en un pedazo de papel para que me los pueda aprender. Sí, profe, una pregunta, profe. ¿Qué pasó, hijo? ¿El nombre lo escribimos con tinta negra? Con la que sea azul o roja. Ok. Profe, empezamos por apellidos o por el nombre. Como sea, como sea, es igual, chavos, ¿eh? Ah, pues sí. Ah, profe, ¿puedo usar una hoja de color? Sí, sí, pueden hacerlo como ustedes quieran, ¿eh, chavos? Sí. Ah, profe, ¿lo puedo indicar? A ver, chavos, vamos a ponernos un candadito. Pobre del que se lo quite. Ey, oye tú, el preguntón. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa? ¿Tienes una pluma que me prestes que te importa? Me llamo Emilio y no, no tengo. Sí tienes, ya vi que tienes como 30 plumas de colores diferentes. Sí, pero son mías. ¿Qué, tú no trajiste plumas o qué? Si hubiera traído, no te estuviera pidiendo prestado. Oye, está bien, pero me la devuelves, ¿eh? Gracias, Emilio. Creo que vamos a ser muy buenos amigos. Ay, este idiota me va a estar molestando toda la prepa. Chavos, ¿alguien tiene una pluma que me preste? Es que yo no traje. Otro desorientado, yo. Ah, chavos, déjenme pasar. No, profe, ni modo, llegó tarde. Usted cuando nosotros llegamos tarde nos deja afuera. Pero si nada más llegué un minuto tarde, chavos. Yo ayer llegué un minuto tarde, profe, y no me dejó pasar. Bueno, les prometo que ya no va a volver a pasar, chavos. No, profe, ni modo, yo también ayer llegué tarde y no me dejó pasar. Ramiro, tú sí llegaste 20 minutos tarde. Bueno, Emilio, ¿estás conmigo o en mi contra? Déjenme pasar, chavos, o van a saber de lo que soy capaz. Profe, no nos amenace, no le podemos tener miedo a alguien que usa calzones de Bob Esponja. ¿Y tú cómo sabes que uso calzones de Bob Esponja, Ramiro? Porque ayer que le hicieron calzón chino, todos nos dimos cuenta. Ya déjenme pasar, chavos, nada más llegué un minuto tarde. Ni modo, profe, se hubiera parado más temprano. Eso siempre nos dice a nosotros, ¿no? Pues entonces me voy a saltar por la ventana, hijo. Uy, no va a poder, ya la cerramos. ¿Ya la cerraste, Miguelito? Sí, Damido, ya todas las ventanas están sedadas. A ver qué está pasando aquí, ¿qué son todos esos gritos? Ramiro, ¿por qué no le abren al profe Julio? Porque llegó tarde, orientadora. Claro que no, orientadora, nada más llegué un minuto tarde. A ver ya, chicos, háblame la puerta al profesor. No, orientadora, porque cuando nosotros llegamos tarde, el profe nos deja afuera. Ah, pues entonces yo también llegué tarde, ¿qué me van a hacer, eh? Lo mismo, aquí es parejo.